Hola amigos, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Bueno, hoy estamos ante uno de esos vinos que teníamos muchas ganas de probar. Se trata de un Muga Selección Especial de la añada 2016. Bueno, no hemos leído más que auténticas maravillas sobre este vino. Y bueno, les comento que tiene una graduación alcohólica del 14,5%. Un vino potente en principio. Y bueno, está elaborado con tempranillo mayoritariamente, como suele ser habitual en La Rioja, 70%. Luego lleva un 20% de garnacha. Siempre decimos que nos encanta que lleve esa garnachita, porque lo hace perdurar en el tiempo. No es este el caso, es un 2016, que lo vamos a abrir seis añitos después. Y luego lleva un 7% de mazuelo y un 3% de terciario. Ocupáis típicamente río Janito. Los suelos son terrazas de la era terciaria, de los montes ovarenses y de la sierra de Cantabria. Son unas 200 hectáreas y son suelos arcillo calcáreos, básicamente. Ha tenido una crianza de 26 meses en barricas de roble francés. Bueno, como ya hemos comentado alguna vez, Muga, junto con Tondonia, creo que son de los pocos que tienen su propia tonelería. O sea, los barriles están elaborados en la propia bodega. Antes del embotellado, se procede con una clarificación con claras de huevo fresco. También es una particularidad de esta bodega, junto con Tondonia de nuevo. Y una vez en botella, pues ya sufre un proceso de afinado en los calados de la bodega durante otros 18 meses. O sea, estamos hablando de algo más de dos años en barricas y un año y medio en bodega, en los calados, antes de comercializarse. Bueno, vamos a ver si todo lo que estamos viendo es tal y como lo cuentan. Lo hemos sacado, está abierto ya hace una horita y media, más o menos. Y lo tenemos perfecto para su valoración. Lo habíamos enfriado un poquito, luego lo hemos sacado. Lo hemos conseguido dejar a 17 grados para su valoración, que me parece, pues, temperatura idónea. Corcho, pues una maravilla, ¿eh? Ligeramente troncocónico, muy, muy compacto, sin apenas poro. Y con... está pintado, pues apenas un par de milímetros desde su base, pero un corcho sensacional, fantástico. Y bueno, pues vayamos con la fase visual. Presenta, pues es un color rojo picota, de capa muy alta, muy opaco, impresionante. El rubí, pues es en... tiene unas tonalidades entre rubí y cardenalicias quizás, pero bueno, ya más rubís, ¿eh? Más rubís que amoratadas, digamos. Y veamos en cuanto a su lágrima que nos cuenta. Pues la lágrima, le damos otro viaje, ¿eh? Vamos a ver. Pues la lágrima, curiosamente, es ligeramente tintada, ¿eh? Pero es, bueno, es muy abundante, fina, transparente y rápida, ¿eh? El color, bueno, sensacional, ¿eh? Le podemos poner un 95 en color tranquilamente, es una maravilla. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, una auténtica delicia, ¿eh? Ahí es la fruta, el protagonista, ¿eh? Como lo suele ser. En este caso es fruta negra compotada, ¿eh? Encontramos mermelada de arándano y quizás un puntito como de ciruela pasa. Vamos a agitar un poco. Hay unas notas especiales, ¿eh? Ahí encontramos un poquito de pimienta blanca, quizás. Hay algo de clavo y un sutil leve toque, no más dulzón como de la hebilla. Notas tostadizas de, por eso, de esas barricas, ¿no? Esos son, esas barricas ahumadas. Y hay un, como un rebusto, yo diría, como de, no recuerda a las alas que están llenas alas, estas de invierno, ¿no? No tan, tan tradicionales. Un puntito herbáceo, en este caso me recuerda como al té, al té negro, ¿no? Sí, es un herbáceo pero intenso, ¿no? También como, como con un puntito de fenogoreco, quizás. Y, bueno, hay toda una pátina terciaria. Hay un cuero curtido, muy, muy marcado, cuero viejo. Hay esas notas de caja de puros, de tabaco a mano. Y también, pues por supuesto, hay notas amaderadas muy claras, como decíamos, aparte de esos tostaditos que estábamos encontrando, pues encontramos algún recuerdo a madera tal cual, a roble, a roble puro y duro. Y junto con el bucone, con ese toque licoroso, ¿no? Pues, pues, nos recuerda, pues, como muchas otras veces a las duras enminadas. Una, una, una delicia, ¿eh? Orfativamente, este, este selección especial. Y además de una intensidad media alta, más bien alta. Yo le pondría, pues, un, un 95 en el nariz, ¿eh? Y vayamos con la fase de gustatividad. Madre mía. De esos vinos que te, te hacen cerrar los ojos, ¿no? Al probarlos. Sensación más, más agradable. Con un, un, un ataque, eh, como, como, como explicarlo, eh, de, 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 de de menos a más, ¿no? Entra, entra súper suave, eh, se, 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 se nota muy frutoso en, 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 en el paladar. Pero enseguida, pues, viene un punto, un punto de, 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 de acidez, ¿no? Altísima, que, 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 que da ese, ese punch, ¿no? Esa, esa personalidad malvino. Espectacular. El paso por boca, repito, es, hay, hay fruta compotada, pero vamos a, a, a lo bruto. Es mermelada de, de frambuesa, mermelada de, de arándano negro. Muy, muy, muy frutoso. Pero, con una, con una textura, eh, aterciopelada, eh, los taninos, eh, están, vamos, son unos taninos de lo más elegante, eh, es algo, algo espectacular. Es pura, pura elegancia, puro equilibrio. En, 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 en retorno a sal, pues, eh, encontramos, eh, esas notas de, 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 las especialas que habíamos comentado, ¿no? Hay, hay, hay fenogreco, hay, hay, hay el, 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 el té negro también, ese, 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 ese punto, el vacío y, y los tostaditos, ¿no? Nos, nos vienen bastante, bastante claros. Y el posgusto, pues, repito, es, 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 es que es, es que es, es que es aterciopelado, ¿no? O sea, siendo carnoso, porque tiene un cuerpo brutal, el vino tiene una, una alta extracción, ¿no? Y, 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 y con ese grado alcohólico, ese 14 y medio, eh, pero la licorosidad está, está todo perfectamente integrado, eh, fruta, eh, grado alcohólico, madera, es una, una, una obra de arte, amigos, algo, algo, algo exquisito, de verdad, eh. Cuando un vino no se hace cerrar los ojos, es, es que, por eso, que es, es diferente, ¿no? Es, hay, hay, por eso, unas notas terciarias, eh, aviejunadas, ¿no? No, no, sin ser, no, 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 son, 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 son seis añitos, ¿no? Pero encontramos, pues, el, el cacao muy marcadito, el, el, el puntito de, del tabaco, del tabaco, del tabaco, del tabaco habano, ¿no? De la caja de puros, y, y la, y la madera, ¿no? La madera que poco a poco, pues, se va, se va, eh, personando, ¿no? En, 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 en la valoración. y es clara protagonista, hay un toque de manistería fina, de roble, que le da por eso muchísima elegancia. Es un vino que me tiene anonadado, es una cosa magnífica, de verdad que habíamos leído cosas muy buenas, pero realmente es un vinazo, vamos, pero con todas las de ahí, como la copa de un pino, con mucha vida por delante, porque los taninos son de, como los que siempre nos gustan y siempre comentamos, ese tanino Ave Fénix, que al principio no se aprecia, pero poco a poco luego te das cuenta de que está ahí, que perdurará en el tiempo, es un vino que va a poder evolucionar, yo creo que está en fase extendente, claramente, 4 a 5 añitos más para alcanzar su plenitud y luego, bueno, échale años, va a aguantar 10, 20 años, no tengo ninguna duda, con esa crianza que ha tenido, esa acidez, esos taninos, vamos, lo tiene todo para aguantar muchísimo más tiempo. Amigos, Muga, Selección Especial, solo diciendo Muga, ya decimos mucho, pero aquí realmente el esfuerzo que han hecho y el trabajo en la viña, en la bodega, ha dado pie a esta auténtica maravilla riojana. Muga, Selección Especial 2016, lo puntuaré con un 96 en boca, porque me parece algo, repito, fantástico. Lo vamos a maridar, además, con un porterhouse stick, un pedazo de carne brutal, con un corte americano, muy típico por aquí, por Ecuador, pero la pieza es de un kilo, o sea, ni más ni menos. O sea, lo vamos a disfrutar como bellacos, como un niño. Lo dicho, amigos, Muga Selección Especial 2016, una auténtica delicia. Hasta la próxima. Adiós.